Música Se llevó a cabo en la Universidad de La Sabana el cuarto foro internacional de movilidad, al que asistieron expertos, autoridades competentes y la academia. El primer mandatario del municipio de Chía se refirió a este evento, donde se abordó la situación actual de la movilidad, tema bastante difícil que ocupa la agenda departamental. Bueno, este cuarto foro internacional de movilidad contó con la presencia de varias instituciones que tenemos relación directa con el ejercicio de la movilidad. Aquí sale un diagnóstico muy importante que se conoce, pero que necesitamos empezar a ejecutar en diferentes planes, programas, estrategias y proyectos. Se requiere para la ciudad la doble calzada entre Checo, la gente no aguanta más, hay que exigirle a Devisat que nos contribuya en ese ejercicio para mitigar toda esa vulnerabilidad que se vive en ese trancón que la gente diariamente tiene que soportar. Por supuesto, el trabajo al interior del municipio, en el adecuado uso de la bicicleta, en el rol de los peatones y en estrategias que nos permitan generar mayor movilidad sin la necesidad de construir más vías en el corto plazo, como por ejemplo los contraflujos viales. Este aquí, donde hemos trabajado varios temas, varios aspectos importantes, infraestructura necesaria, hay que terminar la troncal de los Andes, hay que trabajar duro para que el gobierno nacional y la concesión entienda que es una necesidad hoy la movilidad entre Chía y Cota y que por supuesto la movilidad tiene una relación directa con la calidad de vida de los ciudadanos que tienen que desplazarse, el transporte multimodal, el uso adecuado de la bicicleta con una infraestructura también adecuada, la conexión vial de los diferentes transportes, una intermodalidad que garantice eficiencia en el servicio, todo ese tipo de acciones creo que son hoy necesarias en el marco de lo que se trabajó en este foro de movilidad. Responde al interrogante que la comunidad se está haciendo. ¿Qué plan de acción está adelantando la administración municipal para mejorar la movilidad en Chía? Bueno, creo que sabemos que la congestión que viene de la gente que se desplaza hacia Bogotá y dentro de la misma provincia ha generado que pasemos en muchas situaciones de dos, tres carriles a uno solo, que es lo que tenemos hoy en la ciudad, así que tenemos que trabajar muy fuerte para agilizar el tráfico que se presenta en la avenida Pradilla. Sabemos que con muy buena voluntad vamos a terminar la troncal de los Andes porque no es una solución definitiva pero que va a garantizar todo un ejercicio de poder tener otra alternativa de tránsito y de ingreso a la ciudad y de salida también hacia la ciudad. Ahí se planteaba que es necesario que se piense en un puente que permita que esa vía se conecte con el ejercicio de la autopista norte de manera adecuada. Así que hay muchas tareas donde todos tenemos que aportar y poder entender que la gente es la que hoy está viviendo el trauma de la movilidad en el ingreso, que son deudas históricas pero que nos corresponde y que debemos garantizar cómo a través de medidas que podemos implementar al interior del territorio y otras que involucren la infraestructura, garanticemos que pronto pase todas estas circunstancias que hoy vivimos. Dice que la ciudadanía debe tomar transportes alternativos y amigables con el medio ambiente. No siempre tiene que ser carro, creo que la bicicleta hoy, en medio de lo que vimos en la pandemia, ha cogido un auge bien importante que genera muchas veces hasta mejora en tiempos que si se fuera en un vehículo. Entonces es una corresponsabilidad, pero tenemos que garantizar que la infraestructura también garantice la seguridad vial de quienes se movilizan en una bicicleta y esa es una corresponsabilidad de todos los que estamos en la vía. Por otro lado, el secretario de Movilidad del Departamento, Jorge Alberto Godoy, habló para las cámaras de LTC Noticias sobre este foro. Hoy nos encontramos en el cuarto foro acompañado del señor rector, acompañado de autoridades nacionales como la viceministra, el director de la Secretaría Nacional de Seguridad Vial y nuestro alcalde, el doctor Segura, al igual que otras autoridades locales como el director de Movilidad, como concejales a quienes enviamos un saludo. Por otro lado, efectivamente estamos hablando de los retos de la movilidad, hoy vemos el crecimiento dinámico y sobre todo exponencial de ciudades como Chía, de ciudades como Zipaquirá, Facatativá, Tocantzipá, Cajicá, hacia el occidente vemos todo lo que es Mosquera, Madrid, Funza y este crecimiento pues tiene que ir atendiendo no solo la necesidad de los servicios sino la necesidad de la movilidad, no es lógico que se demore uno en un recorrido de 15 kilómetros una hora, hora y media, entonces en estos foros se discuten, hoy vinimos a presentar lo que es la dinámica del Regiotrán Norte, cómo avanza el Regiotrán Occidente, pero también hablándoles de otros modos de movilidad, de esa movilidad intermodal, en cicla, en vehículo particular, en transporte integrado, de servicio público y otros. Celebramos estos espacios porque son espacios académicos para interactuar, conocimientos y avanzar en lo que queremos y es que esta región sea la región que progresa. Se refiere al avance de los proyectos que buscan mejorar la movilidad en el departamento, en este caso puntual habló sobre el Regiotrán. Bueno, Regiotrán es una, ahí está el Regiotrán Occidente que es una obra ya en ejecución, un consorcio integrado por Ciudadanos Chinos es el que está avanzando en el mismo y está a cargo de nuestro ente gestor, la empresa Férrea, en cargo de la doctora Jamie Villamil. Y Tren del Norte es un, digamos que es un escenario de movilidad que está en construcción, actualmente se encuentra en estudios y diseños a nivel de factibilidad, se ha integrado el distrito a este proyecto, avanza con celeridad, hemos tenido que definir algunos asuntos que nos han demorado, digamoslo, en la definición se ha demorado en el avance del mismo proyecto, pero va bien, va en su tercera fase, ingresa a su tercera fase y esperamos que a mediados del próximo año podamos tener ya el estudio y diseño definitivo con los artes que se necesitan para poder ir ya a la nueva fase que será la consecución de recursos y la contratación de la obra. Deja un mensaje a la comunidad que se desplaza a diario y que en varias oportunidades debe sobrellevar la congestión vehicular. Bueno, estas son vías nacionales, hablamos de la vía, desde la 128 y hasta Chía, pues son vías nacionales que sin duda necesitan la participación y el concurso del ministerio. Hoy hablábamos con la viceministra precisamente de esa necesidad de empezar a hablar de unos carriles adicionales, pero insisto, si se trata de movilidad hay que apuntarle a los otros modos de movilidad, el transporte integrado, de servicio público, también las líneas férreas, la ocupación y en eso avanzamos con el Regio Trans del Norte y pensar también en todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura. Por eso nos llevamos a la tarea de poder entregar a Chía un informe detallado de cuáles son las obras de infraestructura que viene adelantando nuestro gobernador para que tengan la tranquilidad en vías como Cota Chía, que sabemos ya las dificultades que presenta diariamente, qué opciones se están presentando, los convenios que han suscrito con el distrito para poder generar movilidad más dinámica en la región. Finaliza haciendo una invitación muy especial a todos los cundinamarqueses y por supuesto a los actores viales. Bueno, quiero terminar esta intervención enviando un mensaje de la seguridad vial. Es importante que todos seamos conscientes que en la vía se puede perder la vida si no lo hacemos con responsabilidad. El uso del cinturón, manejar siempre bajo los límites de la velocidad permitida y respetando las señales de tránsito no adelantar en doble línea continua, entre otras y muchas que debemos cumplir. Hoy vemos con tristeza lo que ocurre en Silvania, pero así son miles de ejemplos donde personas que van por sus carriles o que van transitando pierden la vida desafortunadamente. Un saludo para todos, recordándoles la responsabilidad y conciencia siempre a la hora de estar en las vías del departamento. La Universidad de La Sabana promovió y lideró este cuarto foro internacional de movilidad. Enrique Bayer, presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de La Sabana, se refirió a este evento. Sí, sí, sí. Yo creo que el sentir es de todos y parte de lo que pretendemos es que todos los que tienen la posibilidad de ejecutar las obras y hacerlas nos digan cómo van avanzando y qué podemos esperar. Y eso es lo que quiere la Universidad de La Sabana, aglutinar a la gente para que nos den respuestas y nos digan hacia dónde vamos y en qué cronograma. Porque es que nos quedamos en que las cosas se van a hacer, pero no vemos cuándo ni para cuándo. Y el día a día para todos es muy frustrante, porque tenemos que aguantar día a día los trancones y los problemas de movilidad que desafortunadamente va empeorando día tras día. Habla sobre el puente articulador entre las autoridades competentes y la academia para tratar uno de los temas más importantes en la región, la movilidad. No, la importancia que tiene el tema. Yo creo que esto es un clamor de la ciudadanía y yo creo que las autoridades se dan cuenta y tienen que estar pendientes de qué están haciendo y cómo lo están ejecutando para decirnos hacia dónde vamos, cómo vamos y en qué tiempo vamos. Que yo insisto que es muy importante. Hay que poner fechas. Yo lo decía ahí y me lo han repetido mucho. Dice que es fundamental acelerar los procesos del Estado para mejorar la calidad de vida de los miles de actores viales que se movilizan por las principales vías del departamento. Yo creo que hay que acelerar los procesos del Estado y yo creo que el Estado también tiene que buscar unos mecanismos en resolver las cosas. ¿Cómo nos vamos a gastar hasta el 2028 haciendo diseños? No, no, no. No tiene presentación. Yo creo que debe haber otras fórmulas y no las hemos encontrado. Panamá hizo un metro en tres años. En tres años lo construyó. ¿Cuánto se demoraron en diseño? Seguro que no fueron siete años, ocho años, nueve años. Entonces tenemos que ser ágiles, tenemos que ser capaces de evolucionar. Hay otros países que lo han logrado. No puede ser que nosotros, que nos creemos muy inteligentes, que creemos que tenemos un intelecto alto, estemos todavía en esto. Yo creo que hay capacidad intelectual, pero tenemos que ponerla a trabajar en pro de hacer las cosas rápido, bien hechas. El secretario de Movilidad de la Ciudad de la Luna, Óscar Javier Alfaro, habló para las cámaras de LTC Noticias de este importante encuentro. Bueno, Victoria, primero un corte al saludo para ti, para tu equipo de trabajo, para todas las personas que asistieron al cuarto foro de movilidad regional y a todo el ciudadano de Chía. Claro que sí, estamos desde la Secretaría de Movilidad realizando unos planes piloto y unas situaciones para poder mitigar las diferentes congestiones que se nos vienen presentando en el municipio de Chía. Es algo, digamos, habitual o de lo común que a la reactivación económica se le sumen los trancones. Como bien lo veíamos en las exposiciones que se realizaron el día de hoy o en la mañana de hoy, acá en el auditorio de la Universidad de La Sabana, es una situación que se viene presentando no solo en Chía, sino a nivel país. Por eso, desde ayer, como lo comenté en mi ponencia, hemos venido realizando unos planes piloto para que la movilidad en Chía conflictúe mejor. Dentro de esos mismos planes piloto, lo que hemos venido haciendo es una restricción estricta a la carga de conformidad al Decreto 83 y 119 del 2020. Por último, el representante de los predios de San Jacinto, Mauricio Mustafá, dio su punto de vista sobre estos encuentros. Gracias, Victoria. La iniciativa muy buena, agradecido con el doctor Bayer y por la invitación y a la Universidad de La Sabana. Estos foros son necesarios. Lamentablemente, en la primera parte, los invitados no nos dijeron nada nuevo. Siguen presentando los renders y los proyectos de hace 10, 12, 14 y 15 años. Ya hoy nos notificaron que la ampliación de la autopista a la que nos opusimos, no a la ampliación, sino en los términos que la van a ampliar con un peaje de 13 mil pesos. Está para adjudicar en diciembre de este año, le van a dar 7 años de plazo al concesionario. En otras palabras, nos dijeron, olvidémonos de la ampliación de la autopista hasta el 2029. El tren de cercanía nos lo están anunciando para el 2035. Chía no aguanta 14 años sin ninguna solución. No hay propuestas en el corto plazo, no nos han dicho que se va a hacer para el 22, para el 23, para el 24. En la segunda fase del foro, el señor alcalde más conocedor y doliente de la situación de la ciudad insiste en un reclamo valioso a un concesionario que es de visada para que nos amplíen la vía Chiacota. Insiste en un llamado al diálogo para que terminemos la Teconcal de los Andes. Siempre hemos estado abiertos a ese diálogo. Lamentablemente, la arrogancia de los señores Gutiérrez de la ANI de Aces Norte no han permitido ningún diálogo. Cuando quieran, estamos dispuestos a dialogar. La Teconcal de los Andes no es la solución a los problemas de Chía, es un principio de solución. Lo dijo el doctor Bayer en su presentación. Mientras no se haga el puente sobre la autopista, la Teconcal de los Andes no sirve para nada. En otras palabras, rescato el planteamiento del señor alcalde. Me parece valioso que empecemos en una pelea, en el buen sentido de la palabra, toda la comunidad para exigirle a la gobernación y exigirle a Devisap que nos cumpla con un contrato que lleva más de 30 años, al que le faltan otros 10 años, y no nos han hecho la doble calzada. El alcalde hizo un ejercicio didáctico muy interesante. Determina mostrándonos cómo nos demoramos 40 minutos para ir a Cota. Yo no sé en qué va el alcalde porque yo no he podido llegar en menos de hora y media. El tema de Cota hoy es más fácil, de verdad, no es una caricatura, es más fácil llegar caminando que en carro. El panorama es desolador y si no nos unimos todos los ciudadanos de Chía y buscamos apoyo en las autoridades regionales, leas el gobernador y leas representantes a la Cámara. Este es un llamado a las ciudadanas de Chía para que escojan bien el año entrante quién nos va a representar ante las autoridades nacionales porque Chía sigue siendo un municipio, un municipio no, una ciudad de 180 mil habitantes totalmente olvidada. Gracias.